bienvenides a vulgar maravilla el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor porque el placer es nuestro derecho al nacer yo soy moni y yo leuri y vamos a comenzar el show vamos a comenzar el show y literalmente vamos a comenzar el show es correcto porque este es el episodio 101 so es como estamos en el hundreds era ok estamos me van a decir ahora money honey pero por el hundred ok se hace mi nuevo nombre ok yo que siempre digo honey exacto so este es el episodio 101 y es como iniciar una nueva etapa un nuevo camino más sabia con ya 100 under your belt right este y que sean millones más que sean muchas otros 100 cuando estábamos pensando en cómo queríamos iniciar esta nueva etapa pues era bien importante escoger una invitada que para nosotras como significa mucho alguien a quien admiramos alguien con quien yo pienso como que ok if i'm thinking about esta energía de admiración para mí es bien importante cuando inicia un camino nuevo because it kind of like te ayuda a tomar los primeros pasos y yo como que you know what i want to be a baddie like natasha i want to be a mother i need to necesito como que energía de mother i mean lo vieron en el título spoiler lo vieron en el título ok when you click on it este pero esta invitada leo entonces si quieres hablar de qué significa antes de entrar a presentar la invitada verdad propiamente pero qué significa para ti este 101 101 y que lo comenzamos con esta invitada hello es básicamente un llegar a un escalón alto y saber que así se siente sabe así es que se siente y te encuentras con gente grande también es el es hasta un premio es como un premio es una manera cabrona de empezar con energía de comenzar y continuar porque eso es lo que hacemos eso es lo que hacemos no voy a llorar si tenemos que tranquilizar intención no intención no no so ya voy a vamos a vamos a presentar vamos a presentar a mother perra está con nosotras hoy natasha wow 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 camera to natasha kane ok wow 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 está mother perra con nosotras the mother of house of perras un performer conceptual and artista multidisciplinaria miren cómo está nuestro set hoy esto todo fue el magic touch de mother perra ok esto fue una sorpresa también fue una sorpresa los manjares que nos trajo el trago de chasing venus que nos trajo ay dios no no vamos a llorar no es que puñeta si la gente que ha estado aquí está cabrona pero hay gente que entra de una manera y se prepara y he notado que cada persona que ha venido aquí tiene un respeto para con esta casa y entonces tenía que ser mother perra también porque reiterando retirando esta yo soy una persona que yo siempre busco alrededor mío como que quienes son gente de mi comunidad que sirven de referente para mí as to like as i grow who do i want to like be or embody their energy so yo he estado observando a mother perra por varios años in the shadows y pues que manera más cabrona de comenzar el 101 que es mothering so además de lo que dijimos mother perra que tú piensas que es importante que la audiencia sepa de ti because you know what i like when bad bitches talk their shit so presentate también tú y di como que who the tell these people who the fuck you are bueno primero que todo para mí para mí es el honor estar aquí en esta casa porque ustedes se ganan todo lo que es respeto y el y la apreciación y obviamente yo soy una persona bien detallista pero es porque es mi manera de mi love language y sabes para celebrar con ustedes y con ustedes pues obviamente que tenía que dar ese toque de de love y pampering porque se lo merece y puedes llorar porque yo soy el yory party yo soy súper emocionada estamos aquí para llorar sigue y como quiera vamos we're gonna be bad bitches y nos vamos a ver fabulosas llorando porque así somos es parte de las emociones soy madre de House of Perra shout out a todos mis perrites no se pongan celosas quien conoce a mi hija saben que son súper celosín pero les amo soy artista interdisciplinaria performer conceptual y creative multitasker yo lo hago todo soy navego coordinadora baker te puedo hacer cosas de madera so I can do it all el party te hago la decoración te hago el performance te lo coordino te puedo hacer bizcocho te puedo hacer catering so aquí hacemos de todo y abundancia abundancia se habla mucho por ahí de mothering ok pero what does mothering look like yo siento que yo todavía no estoy mothering yo siento que tengo que como que llegar a ciertos niveles todavía pero yo te veo a ti y veo a Natasha y pienso como que these are mothers este y pues este episodio vamos a estar hablando sobre todo que tenga que ver con mothering y específicamente no solamente a nivel individual sino en relaciones como se ve cuando la gente nos pone en pedestales este como navegamos siendo una persona creativa súper creativa nuestras relaciones nuestras procesas especialmente creativamente en lo que es en la comunidad de sexualidad ¿verdad? de como que que permea mucho lo que es sexualidad sexo exponerse de manera sensual también y en áreas que que sean que también son sex positive si estamos hablando en ese contexto ¿cómo se ve eso? ¿cómo se traduce? ¿cómo se siente? de todas esas cosas que vamos a estar hablando tuvimos que get an expert to go talk about it exacto exacto pero tú sabes que mothering se ve diferente en dependiendo de la etapa que tú te encuentres y maybe tú no estás dices que ves en otros niveles tú estás cabrona también tú sabes estamos hablando de pero en algo bien específico yo veo yo las veo a usted y veo como que este mastery de no solamente una cosa pero como múltiples dimensiones múltiples cosas that's what I a eso me refiero pero ¿dónde queremos comenzar? queremos comenzar más como en el aspecto de que nos pongan en un pedestal porque siento que aunque si no atraerlo a tierra aunque no seas una persona que se identifica con mothering o sea una persona creativa sí pienso que hay algo de sabiduría de que hablar aquí sobre como que cuando nos ponen en pedestales en nuestras comunidades en nuestras relaciones y you know what does that look like? so ¿quién quiere comenzar? vamos a dejar que nuestra invitada le someta a cómo sabes desde su trinchera desde su arte desde su cuerpo los pedestales es bien difícil cuando en aspectos creativos y de comunidad porque es como un happy medium significa que te respetan pero a la misma vez a veces te ponen un nivel que hasta para uno es difícil mantener y a veces intimidan como lo de estábamos hablando de resting bitch face o sea a veces la gente se intimida tanto de la posibilidad o piensan como que jamás podría colaborar y a veces como limita también a uno ese pedestal o sea uno tiene que estar constantemente validando como que esa apertura con todo el mundo como que mira yo he hecho esto pero a mí me gusta colaborar a mí me encanta quien me conoce sabe que yo amo colaborar es como un love language para mí es mi manera también de mothering sabes todo este conocimiento y saber que puedo abrir puertas creativamente o ayudar a alguien en sus procesos pues es mi manera también como que de mothering a través de de las colaboraciones pero es bien difícil también a veces las personas te ven creativamente y juzgan o crean una imagen de ti y es bien difícil a veces uno competir con esa imagen que crearon porque es como que como se supone que yo me baje de este mismo pedestal que tú me pusiste yo tuve una vez un crush que él creó una poesía que que hasta yo misma decía ni yo misma me describiría así o sea hasta el día de hoy me tiene un pedestal que yo digo y como como yo me bajo o sea yo no puedo competir con esa imagen que que creó y personificó de quien yo soy o sea y fue alguien que tuve como que fue bien breve fui bien breve en su vida pero cualquiera que él escucha juraría que yo soy o sea una persona que estuvo décadas en su vida contundente pero eso eso es lo que hacen eso es lo que el mothering ese es el mothering que hay un antes y un después sin embargo te quería preguntar esa sensación porque si desde mi lado a mí me da mucho miedo las expectativas que ponen sobre cuando te ponen en ese pedestal y las expectativas yo digo yo soy una gente yo soy una persona voy a equivocarme yo le tengo miedo a cuando yo estoy bien dispuesta a acuerpar y a meter manos a reparar si hago daño porque pues estamos aprendiendo pero mucha gente quienes te ponen en ese pedestal no están abiertas a que tú seas humana el lado humano sí siento que al principio se me hacía bien difícil pero en esta etapa de mis 40 siento que no soy tan autocrítica con esa expectativa no me importa la validación y obviamente cuando digo no me importa es que realmente siempre a uno le importa pero no le doy el peso no le doy el poder no le doy mi poder o sea yo estoy consciente como que ok tú estás esto es lo que yo puedo hacer y esto es lo que depende de mí y hasta aquí yo puedo llegar si tú quieres pensar o crear otra pues yo no puedo alterar eso no está en mi control soy aprendido a soltar el control y saber que pues mira lo único que depende de mí es lo que yo puedo hacer y pues yo voy a dar mi todo y yo soy demasiado perfeccionista o por lo menos sé que eso es lo único que puedo controlar eso hasta ahí es donde trato me pongo esa presión de just do your best eso es todo lo que yo puedo hacer do my best y aceptar eso yo todavía creo que no estoy ahí pero me gusta y pienso que es bien importante para nosotras tener como referentes de mujeres mayores que son tan abiertas como tú eres con tu sexualidad y como que que enseñan no hay un decline después de los 30 this shit just keeps getting better and better like I just keep mothering and mothering harder y eso a mí me inspira y me hace sentir like no sé esta cuestión de la edad vamos a hablar claro es bien especialmente en lo que es cuando tú eres una persona creativa en la comunidad y en la industria de la sexualidad uno se siente como que solamente tengo mis 20s y mis 30s to make a mark o como que después de mis 30s pues me tengo que retirar de mi aspecto creativo no ser tan sexual y cuando yo pues veo a Natasha sus performances y todo I'm like what the fuck it's just gonna keep getting better and better vale la pena que rico que rico poder llegar allá y a mí me gusta mucho miro atrás yo no miro el pasado para lamentarme miro el pasado mucho para inspirarme porque y la gente joven también te trae ese frescor pero ver gente también adulta contemporánea gente mayor creando que están construyendo y construyéndose ese es además de un legado esa es la la posibilidad que tenemos y que tiene la gente que está en sus 30 que tiene sus 20 para allá es que vamos es posible que rico tener poder crear cosas como a ti te sienta esto tú lo ves así te inspiras también en gente mayor en gente mayor no tengo vengo de la cultura que no tengo tantas personas que yo podría decir porque antes personas de 40 años hija tenías que estar casada encerrada o sea es cortarte el pelo y estar con una camisa hasta acá ajá que cosa porque ese era el estereotipo que creaban de como que de uno llegar a esta edad tu vida tenía que estar creativamente ya eso es para los 20 a los 30 tú tienes que tener tu trabajo tu casa y ser profesional pero es como que yo soy una persona profesional y soy una persona creativa mi creatividad no me quita la profesionalidad so parte de mi mothering es eso enseñar las posibilidades de yo no yo tengo 41 años y yo estoy empezando o sea esto no es quien soy hoy hoy esta es Natasha y de aquí a dos y tres años más voy a estar mejor y voy a es otro layer sabes porque estoy creando layers de quien yo soy y estoy en desarrollo y es lo mismo con el cuerpo sabes es también uno como que decir este es mi cuerpo y yo no estoy en una decadencia porque uno llega a los 40 y es como si uno fuera un sello de inspiración eres leche cortada sabes y y es bien difícil uno navegar como que una sociedad que te está queriendo invalidar o haciéndote sentir como tiene este este ya fecha de caducidad retírate estás caduciendo y cuando es como que no yo no me siento así yo es cuando físicamente me siento más hallada cuando más me conozco cuando sé más expresarme y cuando más libre me siento porque me he liberado de esa expectativa de sentir que mi edad tiene que tiene que limitar quién soy o lo que soy o hacia dónde tengo que ir o cómo tengo que ser es lindo saber que que uno está inculcando eso porque uno no debe delimitarse quién es por la edad y me volvó la mente ahora mismo hasta me made me emotional escucharte decir que tú no tenías referentes no wow y qué difícil es para nosotras que tenemos referentes eso no me puedo como que ni imaginar el nivel de strength ¿verdad? de fuerza de como que mantenerte firme en quién yo soy no habernos tenido referentes de como que you know this is possible exacto hacia allá es bueno es bueno que estamos creciendo es bueno que estamos cambiando porque hay un mundo de posibilidades que se abre no es que se acaba entonces por otro por otro lado esto sabe tener aquí a Natasha es para ustedes que están en sus veintipico en sus treintipico el futuro así luce el futuro lleno de posibilidades lleno de crecimiento de muchas también perrerías hayaera de bellaquería de existencia de ser statement sabe no no nos acabamos en los cuarenta hay un renacer gente que con la sabiduría trae esto gente grande que te inspira que te dice que puñeta ese es el futuro que me espera es un futuro brillante un futuro al que quiero llegar quiero regresar a la pregunta que estábamos hablando ahorita de cómo se ve esto en relaciones porque también me tocó mucho cuando hablaste de este personaje y yo que sucesionó contigo y te puso el mega poema porque yo siento mi vida me puede dar luz que ahora mismo estoy en esta etapa que me siento que estoy como creciendo en mi mothering pero que eso me está costando y limitando mi dating pool en el sentido de que intimido mucho intimido mucho y además de que intimido mucho incluso cuando como que pasan y me hacen acercamiento y estamos como que en el vibe de repente cuando se dan cuenta oh this was for real tú no solamente hablas de ser como que alguien que sabe comunicarse que sabe poner límites que sabe decir lo que quiere que no va a dejar que las cosas como que sean confusas entre relaciones y yo como que ven que soy la persona quien digo hay un susto and they leave and so ya me ha pasado honestamente no ha pasado mucho ha pasado dos veces porque tengo que ser honesta tengo 31 años tuve 5 años de abstinencia me estoy abriendo ahora y en los dos intentos que tuve si yo pienso en el underlying reason it's the same it's like confrontaron como que una mujer hecha mariposa y la vieron y vieron un sol y hicieron como que wow oh my god like you know what no me intimida and then you get in here y te das cuenta como quema mi sol for real y como tu tienes que actually ser una persona igual de madura y como firme en ti misma y no pueden regal y se van entonces cada vez más me siento como que boñeta esto es lo que me espera como que esto es lo que me espera pero te pregunto si has tenido esa experiencia similar does it get better it gets better pero es como dice uno tiene que besar muchos sapos para digamos en principio porque si me pasaba el aspecto que el pedestal de por si soy una persona bien alta soy una persona que mi estatura mi resting bitch face intimido y porque también pues siempre he sido extrovertida so es bien difícil que alguien tuviera como que ese approach inicial como que fácil so pero cuando llegaban la realidad de como soy o o la expectativa de espérate tú eres todavía más ahí a veces era como que si habían sacado valor para hacer este acercamiento de momento como decía cuando cuando el calentón de oh y es también esto y esto y esto porque la gente también asocia mucho que una persona bien sensual o sexual es alguien que no tiene no es intelectual no es profesional no tiene muchas habilidades y cuando tú eres de momento todas estas posibilidades no saben cómo lidiar con uno no saben cómo manejar también los procesos también creativos o si si se intimidaban mucho pero también es el entender que yo prefiero que se hubiesen ido 20 personas a que llegara la persona que sabe valorar que sabe darme mi lugar y que entiende que una de mis facetas no limita a la otra y que yo tengo yo puedo ser muchas maneras yo puedo ser boss bitch pero también puedo ser una llorona o emocionar o un softie en unas cosas para otras soy bien determinante y para otras necesito un poco ese empuje ese tenderness so o que no soy este ser sexual siempre todo el tiempo que ves en el performance este en el show como que esas expectativas también sexuales de quienes somos en la cama en la sexualidad pesan un montón entre relaciones cuando una es una persona creativa en el espacio de sexualidad me cuesta y es tan difícil porque a veces pienso pues maybe no debería ser tan sexual para yo iba a ir a eso iba a ir a preguntarte si sentías o en algún momento sentiste que tenías que bajarle todo el tiempo eso era un constante en mi vida tenía relaciones que iba todo perfecto y supuestamente había una apertura para poder expresarnos porque te venden como que sí tú puedes hay apertura hay comunicación y de momento cuando yo hablaba de porque me preguntaban sobre mi experiencia y la expresaba ya era como que era demasiado sensual era demasiado sexual no podían visualizar esas imágenes y entonces era como que espérate yo pensé que había esta apertura yo pensé que eso era lo que te gustaba pero te das de cuenta que la gente le gusta la idea de ti no la realidad de ti le encantan pensar que tú eres una persona sexual pero no quieren que tú seas una persona sexual si eso implica que tú has sido sexual con otras personas o si no es para su placer o limitado a ellos o me imagino como que alguien un potential partner viéndote haciendo un performance dice como que espérate no es lo mismo que ella me esté hablando de como a ella le encanta el performance y como ella se siente rica y es sexual a yo ver como que el acto pero cuando ven la real como que te están viendo en el performance y en tu poder y están viendo otra gente observarte y el efecto que estás teniendo en otras personas and let's be very fucking real a veces si hay una parte que les intimida de que uno sea una persona en la industria de la sexualidad pero hay otra que tú en verdad estás celoso que la gente que tengo gente que me apoya que tengo gente que me ve como un sol you wish you were on the stage también también hay un poquito sí 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 ok y hay como también eso le hace confrontar a ella es como y donde yo brillo ajá porque así o que necesitaré para estar a la altura también tiene que ver mucho con inseguridades porque es como que ya lo está demasiado arriba se fue muy arriba y que voy a hacer yo pues subir normal si es que quieren acompañarte pero que tú estés al mismo nivel no te quieren ver mejor y es bien difícil conseguir como que alguien que te acompañe en tu journey y y que no se intimide o sea porque o al igual que no vean tu valor o tu herramienta o tu conocimiento solamente egoístamente para su únicamente su placer porque eso es lo que pasa de momento te ven haciendo un performance y es y no quieren porque quieren que el performance sea solamente para ellos y es como ah mientras te bailo a ti estamos bien pero el que otra persona disfrute de lo que yo hago está mal y que a ti también te gusta hacer eso como como si tú dices quererme si dices que me vas a apoyar que dices que estás ahí que disfrutas todo porque no acompañarme en esto y permitir esto ser parte de no es ni permitir es ser parte de como yo brillo de lo bien que me hace de lo bien que me siento porque tú disfrutas tu performance cuando te transformas cuando estás ahí el poder que es estar performeando y saber el impacto que tienes en la gente y que tu pareja no se sienta intimidada por eso yo eso para mí es un turn off eso es algo que como si quisieran socavar tapar mi brillo a mí me pone mala ¿cómo tú enfrentas eso? Tuve relaciones en que fue frustrante porque llegué a un punto a sentir que tenía que retirarme o dejar de hacer las cosas que me hacían feliz o me dan felicidad porque en ese punto estaba dándole prioridad a una relación versus dándole una prioridad a las cosas que me dan placer y felicidad pero eventualmente si conocí relaciones que si son personas que están dispuestas a acompañarme y no sienten miedo no sienten esa presión y verme feliz es lo más satisfactorio para para ellas regresando entonces ahora en vez de relaciones como nuestras procesas internas cuando tú piensas en tus performances tu arte maybe en los 20 en los 30 y ahora que está iniciando verdad los 40s que cosas para ti han cambiado y que cosas se mantienen como que siempre firme a Natasha yo veo mis procesos y todas las cosas que yo hago como como amantes como romances hay cosas que obviamente fueron como tus pop y love se mantienen y son especial y significativos hay cosas que uno valora y aprecia el momento que duró esa fase como que pues esa fase fue bien hermosa aprendí mucho pero le estoy dando dedicando más tiempo a estas cosas que siempre son signature Natasha lo conceptual siempre algo que era desde mi mamá a mí me criaron mis abuelos pero mi mamá cuando sí ha sido presente en mi vida era alguien bien vele que era ella su manera de demostrar aprecio era de maneras tan distintas que es algo que me enseñó siempre para mis cumpleaños aparecía de manera distinta una vez me levanté con pétalos de rosa encima de mí otro ella con sombrero de mariachi y un y un cassette de mariachi eran maneras de como que de intencional detalle pero haciendo siempre cosas distintas y eso es alguien que es bien mi esencia me gusta hacer cosas pero que yo las sienta bien significativas que siempre lleven mi esencia regardless lo que haga o la colaboración siempre tengo que sentir que me estoy reflejando y que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para mí porque es donde nace mi pasión y mi arte me acabas de unlock una memoria porque este tema de mothering también es como que como nuestras madres viven en nosotras para bien o para mal y mi mamá también es una persona bien creativa viendo las flores mi mamá cogía como cursos de cosas creativas todo el tiempo y mi mamá se obsesionaba ella tiene estas fases que se obsesionaba entonces por ejemplo hubo un tiempo que ella cogía un curso de floristería y en la casa lo que había eran como que un cojón de flores porque ella estaba siempre practicando practicando entonces después cuando ella como que mastered it era como que what's next después ella estuvo cogiendo un curso de barro y me acuerdo que en la casa ella siempre estaba haciendo plaquitas y cosas para la casa y después cuando ella montó su negocio cogió clases de diseño gráfico y pasaba horas diseñando como que su logo y cuando mencionaste eso de tu mamá me trajo esas memorias de mi mamá y me hizo un click ahora mismo de que de muchas maneras yo soy bien similar a mi mamá con el proceso creativo como que cuando yo cojo algo me obsesiono tengo que coger todas las clases y that's crazy yo estás describiendo a mi mamá y mi mamá es idéntica es alguien que se obsesiona con cosas y por eso tuvo muchos trabajos ha tenido muchos trabajos en su vida desde funeraria en floristería y ella hacía lo mismo como aprendía algo master y otra y de ella heredé la creatividad pero también la paz algo que yo yo digo yo no colecciono zapatos yo no colecciono yo colecciono habilidades y es parte de lo que soy y es todo lo que lo que yo soy por eso yo soy una persona que puedo hacerte tantas distintas cosas porque para mí aprender y desarrollar y adquirir conocimiento es el core de lo que me encanta y lo que soy o sea me gusta no limitarme me gusta aprender me gusta saber que puedo hacer de todo y que no hay nada que realmente sea difícil o imposible sino que es simplemente aplicarme y desarrollarlo y darle amor y tiempo y esto se vio en tu 40s party antes de que hablemos de eso te quería preguntar cómo nace Natasha Kane porque eso tiene que ver con que pues Natasha Kane salió de un alter ego que mi amigo siempre decía que Damaris es mi lado personal y es bien sin filtro pero Natasha es esta versión todavía maximizada y pues ahí empecé cuando retomé mis procesos creativos pues quizás esa separación de mi lado personal y privado y mi lado creativo y yo dije pues entonces bajo Natasha voy a inundar todos mis aspectos creativos y los voy a hacer el embudo de toda esta esencia nació de ahí nació Natasha Kane ahí es donde hago todas mis cosas creativas las personifico con con Natasha y entonces House of Perras nació todos los miembros de House of Perras éramos parte del Club de las Perras que fuiste parte y en el club era un espacio que era sanador para nosotros donde adquiríamos conocimientos pero lo principal de todo fue que creamos esa comunidad y ese bonding esa familia y éramos parte de algunos de los miembros de House of Perras eran parte del ballroom entonces ahí llegó un punto en que esta necesidad de querer hacer una casa y dijimos pues mira ya tenemos este sentido familiar ya tenemos esta conexión tenemos muchos de los valores similares somos bien personas que nos gusta las hayaeras pero también el aspecto político siempre todo lo que hagamos por más perrería siempre tiene una crítica social o un aspecto político o nos decimos entonces de ahí es que nació House of Perras ¿cuántas hijes hay en House of Perras? somos en total 19 wow una casa grande estoy una casa grande toda esa gente bajo espérate espérate que no me había caído en cuenta el nombre o sea el número 19 members es heavy es fuerte yo no puedo con un hijo recuerdo sí pero eso eso pesa porque cuando hicimos lo de lo de polo del cabaret gordo tú tenías par de actividades de hijes que estaba tratando ese día fue maratónico porque tenía que rico que participaban y un montón de hijes míos y también de la comunidad que sobrines porque esa es la cosa no es nada más ser mother sino que uno se convierte en tía en prima y uno siempre quiere estar apoyando solo teníamos el que rico también el evento que participó Gálata que también hija mía también la emperatriz y después terminé un evento de Daniel de Philly es uno maximizar el tiempo y aunque sea ir pero es difícil a veces porque el próximo día yo estaba que no podía porque estaba trabajando solo que dormí fueron tres horas ese es el precio sí porque ese día pagaste el precio saben quiénes son pero sí se ponen celosas porque por ejemplo yo fui a todos esos eventos y después me estaban celando por me estaban celando por por el orden de los stories porque no puse fotos rápido de sus stories y había puesto de de otros performers y es como pero yo fui yo estuve presente yo estuve ahí yo te apoyé yo te documenté sabes mi presencia amada exacto exacto ahí es donde está el hijo es la presencia o lo que madre hace exacto o es el todo tiene que ser el todo porque es bien fuerte es bien cuesta cuando yo vi yo dije ella faltando y falta cumpliendo es con ese amor y esas ganas de de estar para tu hija y para la comunidad que muchas veces ahí es donde entran las expectativas de que se espera que te multiplique de que seas omnipresente y terminas después sin dormir y creo que también eso es a veces algo que las personas tampoco entienden un poco piensan a mother or father y es bien difícil ser a mother or father en el ballroom porque no tan solo tú cumples con tu casa sino también con la comunidad entera porque somos familia hay tantos eventos a veces que conflicten que no entienden que yo también trabajo yo también estoy haciendo otros procesos creativos personales y me tengo que dividir en tantos roles que a veces bien cuesta arriba y no es tan glamoroso como a veces piensan que es como que debe ser fácil no es fácil porque estás lidiando con los miembros de tu casa con todo el baggage emocional de imagínate 19 individuos que están que piensan sienten reaccionan distinto encaminar las visiones de la casa de los proyectos que todo el mundo se sienta partícipe o validada es bien difícil navegar todo eso al igual honrar la comunidad honrar los espacios los procesos apoyar colaborar y honrarte tú no perderte tú en el camino también seguir creciendo que eso es parte de y voy a hacer esta pregunta y ustedes saben que yo estoy en mi chaotic bitch era así que aguanten no creo que di el contexto aquí pero cuando yo era niña yo era bien mischievous y yo como un poco dejé esa parte de mí por unos años y la estoy retomando ahora con los segmentos de me lo trago el escupo pero antes de llegar ahí tengo una pregunta que yo sé que va a ser percibida como shady pero les dije que I am in my mischievous bitch era I'm gonna get a giggle I'm gonna get a laugh ok I'm serious about joy and mischief so estabas hablando verdad de tus hijes y de este todas las emociones que se procesan verdad en una casa so como mother como tú manejas cuando hijes pelean entre sí o tienen desacuerdos entre sí como logras nivelar las aguas ok que tipo de mother tú eres tú eres el tipo de mother que es como que bueno en realidad porque te voy a dar un ejemplo yo tenía esta mentora que ella tenía múltiples de nosotras en nuestro colectivo y siempre que yo le traía algo a ella aunque fuese egregious de lo que me había hecho otra del grupo ella ni me escuchaba y me decía ve y habla con ella no ve y habla con ella ve y habla con ella y después si quieren pueden venir las dos y hablar a mí pero después yo tenía otra mentora también Miss Goss Miss McCray Miss Goss cuando yo era maestra y yo en mis one on ones esta persona me hizo esto esto y ella let's talk about it como que me dejaba procesar las emociones y nunca cogía lados pero sí me dejaba como procesar una me cerraba y me decía ve y habla con aquella y la otra me dejaba procesar ¿qué tipo de mother tú eres? o puede ser otra ¿otra? yo soy una mezcla porque soy de las personas que te escucho pero también me encargo de analizar todo lo que está pasando de escuchar también los otros lados porque a veces tú no te puedes casar con una versión con una hija nada más porque es bien fácil que venga y se y se desahoguen y rápido no tratar de 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 tomar cartas en asuntos pero yo no puedo tomar cartas en asuntos si yo no sé realmente el contexto completo pero tampoco puedo decirle como que no allá ustedes porque sé que si estás viniendo donde mí es porque necesitas ese apoyo pero soy bien de las personas que si estás bien te digo como que mira expresado así porque se está interpretando de esta manera y muchas veces son malinterpretaciones como ah ya dijo y yo sí pero recuérdate que estás tomando este contexto pero recuérdate que estamos hablando de estas cosas o no es de esa manera y es como que ah pues en guiar sí siempre trato de mostrarle las posibilidades de como que no asuma esto esto puede ser así ve donde esta persona expresado de esta manera y y así es más fácil pero ha habido veces que he tenido tuve una vez una reunión que tuve que poner como que miren yo soy mother y mother siempre está ahí para ustedes pero I'm also human porque a veces pierden el contexto de que yo también hay días que estoy cargada hay días que que no estoy tan tolerante porque hay muchos factores y uno está y hay veces que estoy snappy and I'm gonna be bitches o si son de los días que tú estás diciendo algo y te estoy diciendo como que no te voy a contestar te contesto después te contesto después respeta porque significa que si me sigues voy a hacer explosiva y entonces va a haber un lado de mí que no va a ser tan mother o sea it's gonna be mother yes it's gonna be mother dragon mother dragon va a ser más el villain side de mother mother fire va a sentir el calentón y no es trato de constantemente también de validar eso como que vamos a probar pues me gusta ok vamos a tomar una pausa para hacer un brindis de mothering y para que quiero probar esto antes de que ok brindis por mothering y por el 101 yes vamos a probar quiero que me dure el resto del episodio lo dudo diablo pica que rico claro porque tiene que tener un poquito de spice apretó apretó por la tequila el mocktail de tequila es dulcecito te da un jitencito de calientito con el picor entonces la frutita es refrescante esto envuelve y te va a terminar la lavanda se va a terminar como que ese soft relaxing sweet flavor me lo voy a me lo voy a al final volvemos a brindar yo iba yo te espero ah ok porque te hice esta pregunta porque son como ¿verdad? 19 personas y yo pienso mucho eventualmente para mi Burger Maravilla es como que una cosa ¿verdad? pero yo tengo este sueño bien bien grande yo veo como que una casa creativa y como que múltiples creativas adentro no sé si es una casa de producción todavía no sé si es una casa de producción de diferentes shows ¿verdad? bajo la sombrilla de Burger Maravilla pero manejar diferentes creatives porque estas personas son personas talentosas creatives como que soles también estamos hablando de gente dura también yo conozco a los miembros de House of Perra y they are people on their own ¿verdad? que no que me están dando como que un poquito de insights into the future porque yo también soy una persona de que listen Burger Maravilla se está celebrando episodio 101 si ustedes creen que eso se está dando by chance I'm a very structured hoe hay aquí las cosas van a salir y con la gente creativa a veces es difícil así que no pues cuando me sienta no 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 ¿cuál es la mucha gente? mucho Venus poco Saturno ok so like yo a veces me da miedo como que comenzar proyectos con múltiples personas porque no quiero que se me interprete como que like ay hablo aquí no hay espacio para el flow el proceso which there is but for me it's like shit llueve trena lo empague martes va a salir un puto episodio de Burger Maravilla I don't give a fuck what's going on right entonces he estado jugando con eso sé que a veces hay momentos y momentos pero también como que manejar el espacio emocional y las relaciones con at the end of the day you know this is a business too you know so no sé ese aspecto creativo todavía estoy como marinando con cómo se va a ver eso que bueno que todavía eso yo lo veo en el futuro lejano pero estoy recibiendo aquí tidbits pero si pasa porque yo soy me sentí súper identificada porque yo soy una persona con mucha estructura porque como mi tiempo es limitado y hago tantas distintas cosas entre trabajo y proyecto so yo creo en tener una estructura para poder hacer los deadlines so mi manera también de mothering es crear estas estructuras so yo pongo como que time frames ok ustedes pueden ahora mismo estamos en el proceso de los temas para el próximo vol pues es como ok vamos a someter este día hasta esta hora si a esta hora tú no sometiste es on you porque yo no podemos seguir retrasando los procesos para acoplarnos a la realidad de todos somos 19 personas es bien difícil poder acoplarnos y saber que siempre vamos a estar en un mismo plano que todo el mundo se sienta como que si esta es la visión que queremos hay que entender también que puede que no todo el mundo se alinee pero mayoría en estos procesos ganas siempre es como tenemos deadlines vamos a hacer esto tenemos hasta esta hora estos días se proponen estos días vamos a votar estos días entonces y vamos así siempre como que trabajando porque es bien difícil trabajar con creativos si no hay una estructura porque me pasaba al principio cuando empezamos la casa que veníamos de un proceso de taller a convertirnos en una casa es una dinámica distinta porque venimos de un open flow vamos a improvisar y esto es lo que hacemos a no como casa tenemos una misión tenemos una visión y para esa misión y esa visión debe haber una estructura debe haber unas bases y unas cosas que hay que hacer eso eso conlleva una planificación y venimos de una comunidad que la palabra planificación estructura es le hablaste mal le hablaste mal porque lo ven como imposición y es bien difícil porque al principio era como que te estás imponiendo yo yo no te estoy yo no te estoy dando una yo no te estoy obligando estamos simplemente dando posibilidades y entonces mayoría decidió esto porque no estás alineado no significa que es una imposición sino que hubo un proceso de liberar y hacer todo esto pero la estructura entre dos creativos es hablarle malo a las personas ya Melzi y yo hemos hablado de esto mucho porque Melz me ha dicho a veces cuando yo me siento a como que pensar en el long term y Leo y yo estábamos hablando de esto esta mañana que Leo me envió un mensaje bien bonito como que diciéndome como que wow cada vez que veo los outlines entiendo la visión entiendo cómo lo estás conectando con el overall y eso me toma tiempo como que sentarme y pensar en estas cosas este episodio 101 que ustedes están viendo ahora se grabó hace dos meses como que eso se hizo intencionado para que pudiera fluir con el flow de nuestras vidas y eso requiere que uno esté 10 steps ahead y si uno sabe que uno tiene que estar 10 steps ahead tienes que organizar no hay break como que eso es algo que para mí es el aspecto de mothering que no se habla mucho siempre es el creativo pero para que las cosas salgan para que yo veo la estructura y la planificación como el compromiso de corazón que se hace con el arte como que no lo veo como esta cosa de imposición sino esto es una manera de enseñar amor enseñar amor no es solamente la creación enseñar amor es que amo tanto esto que tengo un compromiso con esto y por eso me voy a planificar y organizar para que salga para que todos los martes la gente tenga luz porque si no y no solamente con la gente con la creación conmigo misma con mis sueños con lo que yo dije que yo quería hacer si yo quiero vivir de este proyecto I'm sorry pues tiene que salir semanalmente como que tengo que tener una audiencia que venga hemos estado haciendo una prueba lo hicimos para poro lo hicimos para cita si se han dado cuenta en la página usualmente el mismo martes nosotros sacábamos el clip de promo ¿verdad? como que ahora yo solamente pongo los stories mira este es el episodio de hoy y los stories no estoy poniendo ningún contenido que la gente pueda como que compartir ¿verdad? y los números se han mantenido iguales o han crecido ¿por qué? porque ya la audiencia sabe que no tiene que esperar a que yo le anuncie que hay un episodio nuevo y no lo entiendes pero eso tomó tiempo para construir eso eso que se diera de esa manera que eventualmente te hace trabajar smarter no harder ¿verdad? porque no estoy convenciendo cada vez que salga como que muchos podcasts que comienzan se van después tienen que pasar mucho trabajo como que convienciéndote de que vayas a ver algo it's here you got it eso fueron unos poquitos de tidbits ahí sobre procesos creativos para putearte ahora me gustaría mucho hablar sobre tu celebración de los 40s sí porque wow I don't think no he visto que nadie lo ha hecho más big que Natasha Kane que tuviste tres eventos tú de tres eventos háblanos primero como que en general ¿cuál era tu visión para los tres eventos? ¿por qué tres eventos? and then let's go into them quise celebrarme y celebrar todos los matices de quién soy porque volvemos a lo que habíamos hablado inicialmente del aspecto de sentir que porque tienes 40 tu vida va en declive en declive y yo mis 40 quería celebrarlo en vez de deprimirme y yo dije pues yo quiero celebrar todo lo que soy que también las personas entiendan quienes están entrando nuevos a mi vida pues tuvieran distintas maneras de ver y conocerme y de apreciar quien yo soy hice una exposición que se llama de pasión y otras pasiones donde estaban distintas facetas mías creativas ahí estaba celebrando mi lado creativo y conceptual y de artista luego el segundo día tuve un party con dj's para celebrar la vida las hayaeras y simplemente just have fun y el tercero fue el kiki la mamá de la mamá ahí estaba celebrando con mi comunidad de ballroom con mi hija y pues celebrando todo ese aspecto de ballroom y cuando nos estabas hablando del primer evento celebrando tu aspecto creativo me voló la mente número uno escuchamos como las canciones y tu orden de las canciones para el performance que diste eso está cabrón y como eran sobre estas etapas en el amor y lo que tú has aprendido en relaciones a través de los años también me voló mucho la mente cuando hablaste de que hubo un tiempo para procesar tus emociones que tú te inventabas un color ah sí por favor y eso fue parte de ese sí el espectro de colores todas las distintas áreas yo las nombré la de colores se llamaba el espectro de colores y esa fue una dinámica que yo creé para tipo journaling en el aspecto de que es bien difícil a veces uno limitar quién tú eres y tus emociones en me siento feliz me siento triste me siento porque eso no condensa todo lo que tú sientes o eres para mí era más fácil crear un color porque los colores yo podía manifestar más como me sentía así me sentía más triste pues era una paleta de colores más dark o fusionaba colores cuando me sentía como que optimista pero todavía como que un poco al yo ver el color yo podía resonar aún al tiempo de cómo yo me sentía hay veces que yo digo wow esta semana se nota que estaba pasando muchas cosas y además de crear el color lo nombraba lo hacía algo que fuera simbólico para mí y también así estaba apropiando más todavía esa emoción mía y después hacía una poesía de esta manera intercalaba todas esas distintas emociones en una manifestación eso es como un archivo de mis emociones me encanta esto que tú dijiste de tú mirar bueno mira esta semana me estaba sintiendo así o esta semana me he sentido así y cojan esto como una manera de trabajar sus procesos porque todos tenemos como diferentes talentos y puede ser que journaling no te funcione puede ser que como que sentarte escribir algo no sea tu manera pero maybe mezclar colores y dejarlo ahí como que hoy me sentí así 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 y ayuda y es de autoconocimiento es de autoconocimiento porque cuando miras atrás tú ya puedes atar lo que creaste bien fácil me di cuenta porque journaling a veces tienes que leer todo y ver los contextos pero simplemente viendo los colores y los nombres había uno que yo era an island in my thoughts ese día yo sabía que simplemente con el color y el nombre yo estaba en mi mente chasing sunsets era un día que estaba bien bien feliz los atardecer a mí me encanta el mar eh kenapa chronicles era un día que estaba bien de road trip eh y así eran maneras de sentir que me puedo reconocer y mi emoción es más válida me encanta y es brillante y es fucking brillante a mí me encanta escuchar de los procesos creativos porque es todo el reguero para después ver me gusta ver el reguero a mí me gusta mucho ver el caos porque después de eso es que después de ese caos nació esto nació esto salió esto y eso me parece brillante y te quería preguntar de la en el aspecto de el infierno de Dante vale este fue el de este año quien me conoce saben que mis cumpleaños es una fecha que me encanta celebrar y apropiarme de que it's my day and I'm gonna do something y me voy a celebrar porque es un privilegio es un privilegio estar vivo cuando muchas personas que apreciamos y queremos no tienen ese privilegio so hay que celebrarlo sabe aunque porque it's your day y me gusta hacerlo de manera distinta y yo dije why not el infierno porque me encanta el aspecto de de Dante de ver los distintos niveles y ver cómo se identificarían y cómo también ver cómo sería un infierno si le ponemos una pausa a esas penitencias y solamente estuviéramos en la jayaera de 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 tus placeres o las cosas que que disfrutas por las cuales estás ahí eso fue el Natasha's Inferno fue una pequeña manifestación de de eso de un performance les vamos a dejar fotos de eso para que lo vean en los stories lo ponemos en en la página para que tengan la referencia eso también se lo voy a dejar en los show notes porque no lo podemos play aquí pero también para este en la celebración de los 40s tuviste el performance con estas cuatro canciones que fueron como una narrativa emocional de la era de primero de como que atracción y el build up sexual después el puppy love el love struckness y después el duelo el luto emocional verdad cuando las cosas terminan y yo tuve la experiencia de escuchar estas canciones en orden mientras estaba haciendo cosas en mi cuarto y yo como que estaba escuchando la transición de las canciones se lo envié a leer lo hablamos es que es brillante y quiero que tengan la experiencia así que les voy a dejar las canciones en los show notes junto con la intención de Natasha con cada canción y el performance entero para que se vayan en ese deleite y ese viaje así que busquen los show notes para eso vamos entonces a ok por time sake tenemos que escoger homojaera o me la trago o la escupo me fui estaba tan nerviosa de que Natasha estaba aquí que se me olvidó que yo había dicho que quería comenzar el show con este segmento pero procesas ok voy a comenzar bien light voy a comenzar bien light bien light estas son cosas recuerden que este segmento me la trago o me la escupo son mi mischievous 400 year old demon que sale a lurk en las redes sociales de la gente y tomarle screenshot a cosas que dicen les invitades y después aquí preguntarles mira esto que tú dijiste te lo tragas o lo escupe danos más contexto porque lo posteaste vamos aquí el primero dice palabras de Natasha Kane eso se puede hacer tantas cosas nunca de que te treat like a yellow starburst you are a pink starburst me nota explain eso es lo más interesante el aspecto de de no sentir que no dejar que otra persona te quite el valor o de que porque eres de esta manera no eres más valiosa o menos valiosa o because you are a different flavor you are not a flavor tengo otro que yo sé que Mel's le va a encantar porque Mel's es un Edgar Allan Poe fan ok y este segmento también incluye cosas que ustedes han reposteado que se afirman que se identifican con so esta foto bien perrish de Natasha ella puso este caption de este verso de Garland Poe que dice from childhood hour I have not been as other words I have not seen as others saw I could not awaken my heart to joy at the same tone and all I loved I loved alone yeah yeah yo soy de las personas que soy bien intencionada con las cosas mi intensidad y mi amor y mi todo por eso es bien difícil como retractarme de algo y particularmente esa parte como que everything I love alone porque soy una persona que me siento mucho en procesos acompañada pero soy una persona que también con mis procesos soy bien solitaria y muchas cosas como que siento ese aspecto de soledad aunque me siento acompañada y es válido también el el saber que podemos we can be social butterflies or social beings pero también como que feel ese loneliness o esa apreciación por las cosas también o sufrirlas también yeah I feel like that a lot a lot a lot este y como que es algo que estoy navegando también porque siento que a veces yo pienso pero para qué contarle esto a alguien si como que verdaderamente no van a entender what I'm really going through y no sé todavía no encontré la respuesta pero siento eso mismo que hay tantas a veces me siento tan acompañada por les vulgaris por mis amistades pero hay otras cosas que yo me siento la única persona lidiando y pasando y como pueden coexistir y también a veces no sé si llegar al punto que una se siente malagradecida como que es que te hacen sentir que tú no puedes sentir esa vacío esa soledad porque you should be grateful y yo esas emociones pueden coexistir en mí no significa que yo no aprecio las cosas que hago la gente que está a mi alrededor pero soy humana también tengo derecho y es válido sentir otro otro espectro de emociones que son parte de mi espectro de emociones gracias por eso vamos a terminar on a good note on a bad note me encanta este dice but darling you're a river the roads will break you the valleys will bend you but you will never stop because that is what you do you flow esa esa la puse no hace mucho y me siento así siento que hay muchas cosas que me lo trago siento que muchas cosas han sido así en mi vida que más que romperme más que paralizarme más que yo sigo mi creatividad sigue mi perseverancia sigue mis emociones siguen y no permito que las cosas o las circunstancias o las personas sean blockage en mi vida so I just keep flowing amo esta conexión con el agua so me siento identificada de que el agua fluye y sigue y así yo siento que no tengo nada que añadirle a eso así podemos cerrar así debemos cerrar así que gracias Natasha por bendecirnos con tu luz con tu perrería let's plug all your social media los tuyos los de House of Perra este donde te pueden encontrar conseguir pues me pueden conseguir en Instagram en Natasha underscore Kane también puedes seguir en Instagram House of Perras y también en Instagram las cositas de postre y todo eso también puede estar en Paladar vamos a dejarlo aquí en la pantalla en los show notes si estás escuchando wow vamos a hacer un final un otro y mira con todo esto banquete ha estado y el 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 sanduichito lo voy a decir así gente ustedes saben que yo soy es vino porque yo estaba quejándome en las redes de de un de una cosa que prepararon de comer y yo pero yo no tengo la antorcha esa quiero con la antorcha y mira Natasha llegó con mi sanduichito con el como el creme brulee verdad lo dije en los stories pero lo quiero dejar archivado aquí porque esto verdad todo fue set up de Natasha y la comida verdad los manjares para las diosas en este episodio 101 fue súper especial yo la semana pasada estaba hablando de mis memorias con nostalgia con los alfajores que era mi favorite dessert y luego hablando del sanduichito y así fue que Natasha nos sorprendió like we're just so grateful filled with love la banda la banda te lo dije te dije que iba a dejar a terminar ahí suavecito al final al final prueba 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 mira que brillo es puñera si definitivamente chasing Venus and guess what bitch we're still gonna chase Venus for a hundred a thousand more episodes ok leo y yo tenemos somos personas venusianas tenemos muchos posicionamientos de Venus so this everything means a lot thank you so much gracias gracias por ver no hubo mejor manera de iniciar los hundreds era que de esta manera so y la semana que viene tenemos otra invitada que también va a seguir dándole fuego a este hundreds era so gracias por todo leo ciérranos que nos vamos como siempre recordándoles que la guerra sucia el sexo nunca bye 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 bye